... Saludos, muy buenas tardes. Hoy os ha presentado bajo este eslogan el protagonista Eres Tú, la nueva edición del programa turístico estival Antequera Luz de Luna. Una treintena de actividades para conectar con todos los gustos y los públicos y que arranca de lunes o de julio hasta el 30 de septiembre en la ciudad más patrimonial de Málaga. Repasamos estas otras noticias en titulares y comenzamos. Tras dos años sin ella, hoy regresa uno de los momentos más mágicos del año. La noche de San Juan vuelve por sus fueros para dar el pistoletazo de salida a un periodo estival que se antoja como el de la recuperación. Hoy además escuchamos declaraciones del Ejecutivo andaluz Elías Bendodo que ha vislumbrado lo que será el gobierno de Juanma Moreno para nuestra región. La Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra de Norte de Málaga ha cambiado su sede a la calle Cerrajeros del Polígono Industrial de Archidona. Con este traslado se busca mejorar los servicios que se prestan en el centro y acercar la asociación al tejido empresarial. Tete sigue al frente del bisóquer U-Mantequera en el regreso a Primera División después de una primera temporada histórica en el banquillo. Saludos de nuevo. Ayer empezó el verano y hoy comenzamos hablando de la nueva edición del programa turístico estival Antequera Luz de Luna que se celebra este 2022. Un programa muy especial que vuelve con mucha fuerza tras ese bajón de la pandemia y que esta mañana lo han presentado al completo el alcalde de Antequera, Manolo Barón, junto con la delegada de turismo Ana Cebrián. Una treintena de actividades para conectar con todos los gustos y públicos y una propuesta referente en Andalucía que te espera del 1 de julio al 30 de septiembre en la ciudad para disfrutar de música, talleres, patrimonio y mucha gastronomía. Un programa que tiene muchísimo tiempo ya desde que se empezó a realizar y yo creo que es uno de nuestros emblemas en el área de turismo sobre todo porque desde que se empezó a hacer yo creo que hemos ido mejorando cada año. Un programa, como ha dicho el alcalde, con más de treinta actividades todas desarrolladas al atardecer y cuando la temperatura nos permite disfrutar mejor de nuestra ciudad en las noches de verano siendo así el complemento perfecto para el sol y playa durante el día y para una vez que se acaba el sol y playa poder disfrutar de la ciudad más patrimonial de la provincia de Málaga que es Antiquera. Pues esperamos que la evolución del número de visitantes una vez que ya parece que la pandemia los cierres perimetrales que tuvimos otros años en otras temporadas turísticas como evidentemente ha acabado y estamos ya regularmente trabajando pues que superemos pues lógicamente y volvamos a los datos del año anterior a la pandemia recuerdo que la anterior pandemia tuvimos más de 12.000 visitantes deseo que bueno pues que vuelva que volvamos a vivir estas maravillosas noches veraniegas de antes que era rodeado de gastronomía de patrimonio de historia y de todo tipo de actividades y seguimos hablando de esas celebraciones de verano hoy como todos ya saben tenemos por delante una de las noches más mágicas del verano la velada de San Juan vuelve por todo lo alto y lo hace tras dos años sin poder hacerlo por la COVID-19 para ello el consistorio ha preparado multitud de eventos que tendrá en su momento cumbre con la quema del Júa que servirá como alegato a la invasión rusa en Ucrania y que irá acompañado también por lanzallamas una vez finalice esta quema comenzará el espectáculo piro musical disparado desde el espigón de la térmica con una duración aproximada de 11 minutos serán cerca de 125 kilos de mezcla pirotécnica con un total de 4.681 efectos y a la vez aprovechamos para pedir colaboración a todos y cada uno de los malagueños que acudan al litoral a celebrar esta tradición y es que la imagen de suciedad que queda al día siguiente en las playas de toda Málaga no se puede permitir y en relación a esta noche mágica de San Juan hemos salido a preguntar a los malagueños cuáles son sus planes para el regreso de esta velada quedarnos con las familias las que están trabajando ahora vendrán sobre el mediodía y quedarnos aquí hasta que ya sea la quema de lúa y después de los fuegos artificiales eso lo hacemos siempre todos los años excepto estos años que nos ha podido hacer bueno, ahí hay un concierto y ponemos a la gueta ponen un... que actúa varios artistas estaréis allí hasta que termine, no sé a qué hora más o menos acabarás ni idea más o menos eso es lo que haré esta noche dos pocos pues mira, esta noche, gracias a Dios he sido papá de dos mellizos, de Juan y Pablo y bueno, vamos a celebrar el santo de Juan el primer santo de Juan que tiene 20 días vamos a celebrarlo en las playas de Fojirola vamos a meterle los pececitos en el agua y ya está, yo también que soy Juan, el papá así que muy bien, muy contento hacer ahí una fiesta vamos a hacer formalito con nuestra propia música y picoteando, y comiendo, cantando, bailando pues yo hubiera ido a la Malagueta siempre y cuando hubiera un espectro popular ¿de acuerdo? que lo ponga el del PP, el alcalde ya que hemos ganado y los de aquí de Malaga podamos disfrutar un poquito un espectro bien hecho, no con sardinas de Marruecos cuidado los expertos han avisado que nuestro país se encuentra inmerso en la séptima ola de la COVID-19 que además lo está haciendo para pacientes y ancianos mayores de 80-85 años con patologías y en definitiva muy frágiles por ello insisten en que las personas vulnerables se tienen que seguir protegiendo porque por desgracia la pandemia no ha terminado en cuanto a los datos de incidencia de la COVID-19 facilitados esta semana por el Ministerio de Sanidad notificó 50.235 nuevos casos de coronavirus de los que 23.706 se habían producido en mayores de 60 años el Servicio Andaluz de Salud ha iniciado la búsqueda de cientos de sanitarios para poder hacer frente a las vacaciones de verano de los trabajadores del SAS por ello han publicado ofertas extraordinarias con más de 1.200 puestos de diversas categorías para 59 llamamientos y es que la clave la tienen las bolsas de empleo que se encuentran en mínimos absolutos incluso las de enfermería están totalmente vacías y vamos ya con materia política el alcalde de Antequera Manolo Barón ha señalado cuáles son los proyectos que busca desbloquear en el momento que se configure el nuevo gobierno de Juanma Moreno Andalucía presidido por este presidente el Edil señala la necesidad de encontrar una solución al centro de tecnificación de atletismo y al Palacio de Ferias lo escuchamos Estamos deseando conocer al próximo consejero o consejera de deportes para solicitarle la primera reunión y desbloquear el centro de tecnificación de atletismo junto con evidentemente la ayuda del ayuntamiento con la anterior consejería llegamos a un punto casi de acuerdo casi, faltaba esto pero bueno, ponían unas condiciones que ahora mismo nosotros hoy a fecha de hoy no podíamos cumplir ¿por qué? bueno, pues porque tenemos otros asuntos pendientes y entiendo que es un centro un centro de tecnificación de carácter autonómico de carácter regional y que eso debe ser la comunidad autónoma con la colaboración del ayuntamiento pero la Junta de Andalucía es la que se hace con esto y por segundo lugar en segundo lugar como más importante lógicamente no sé en qué prioridad pues desbloquear y darle una solución definitiva al Palacio de Ferias que entiendo que va a haber la suficiente capacidad y acogimiento porque ya lo saben porque ya lo saben para darle una solución consensuada, acordada pero una solución en Antequera como hemos escuchado al alcalde hay varios proyectos por desbloquear y por eso hemos querido salir a las calles de la ciudad para preguntar a los antequeranos cómo vivieron esa jornada electoral del pasado 19 de junio escuchen algunos confiaban en que iba a ganar Moreno pero creo que de la manera que lo ha hecho tampoco mucha gente se lo esperaba pues de alguna forma creo que me lo esperaba porque aquí en Antequera como la verdad está funcionando desde mi parecer viene el PP y a nivel de Andalucía después de bueno de la pandemia de ver también del gobierno central cómo están comportándose cómo van cambiando las cosas creo que era un poco de esperar que saliera ese resultado la verdad pues personalmente creo que Andalucía y España necesita un cambio y creo que ha sido una buena noticia para todos porque después de la pandemia y viendo lo que estamos viendo creo que hace falta un cambio fuerte para todos pues hombre que cambie un poco esto ¿no? las cosas a ver si cambian algo de de lo que claro que nos trate justamente a todos tanto a los que le han votado como a los que no le han votado lo que él dijo vamos no más que se porte bien con todo que haga lo que de verdad dicen porque muchos prometen y creo que la frustración de muchos ha sido que han ido prometiendo y no han hecho y creo que por eso mucha gente se ha volcado ahora aquí y entonces están las esperanzas de que de verdad haya estabilidad que creo que hasta ahora no ha estado entonces yo también espero una estabilidad y espero vaya eso sobre todo estabilidad que miren por por nosotros no solo por sus beneficios como gobiernos y miren sus escaños sino que miren a los ciudadanos confío plenamente en que nos va a ayudar a todos los españoles bueno ahora mismo a Andalucía pero yo confío en que esto va a ser el principio de un cambio y un bueno para todos esta semana se ha reunido el actual Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía antes de que se configure un nuevo gobierno tras la victoria por mayoría absoluta del Partido Popular de Juanma Moreno el actual consejero de Presidencia Elías Bendodo antes de dejar definitivamente la política andaluza y empezar a trabajar codo con codo con feijo ha adelantado que el primer mandato del presidente Juanma Moreno es conformar gobierno cuanto antes ha asegurado que la prioridad es clara acelerar los plazos para que el nuevo gobierno empiece a funcionar a finales de julio y tener previsto para el año 2023 un nuevo presupuesto Por tanto ya les adelanto que el primer mandato que va a hacer el presidente Juanma Moreno es que el nuevo gobierno de Andalucía fruto de las elecciones del pasado 19 de junio empiece a funcionar cuanto antes se va a hacer todo lo posible para que el nuevo gobierno fruto del resultado de las elecciones del pasado domingo esté constituido antes de que termine el mes de julio uno de los motivos de hacerlo así fundamentalmente es el motivo también por el que se convocaron las elecciones ustedes recordarán que fue la urgencia y necesidad de que esta tierra tuviera un presupuesto para el año 2023 que sea la mejor herramienta para poder luchar contra la situación económica complicada que viene que está viniendo ya con el IPC absolutamente disparado y las familias pasándolo mal Y ahora en página política local después de cuatro días tras conocer esos resultados del 19J es la primera vez que el portavoz de Izquierda Unida Fran Matas se pronuncia públicamente para felicitar al Partido Popular El grupo municipal ha presentado cuatro propuestas que llevará al pleno del próximo mes de julio y que son cuestiones de logística que se llevan arrastrando dice en todas las jornadas electorales entre ellas la falta de climatización y cabinas adaptadas a movilidad reducida en los colegios electorales Además Matas ha respondido ante el anuncio de si será él o no el próximo candidato a las municipales Le pedimos al Ayuntamiento de Antequera que adopte estas medidas que pedimos de forma extraordinaria y urgente y que en las próximas elecciones aseguren la presencia tanto de cabinas adaptadas para personas con movilidad reducida como la presencia al menos de dos cabinas por colegio electoral y la climatización de los colegios electorales y la reubicación de estas tres mesas que creemos que son necesarias para una mayor participación en lo que es la fiesta de la democracia Bueno nosotros queremos nombrar el candidato o la candidata para finales de año Bueno yo aún no he tomado ninguna decisión en firme hay que hablarlo con los compañeros y compañeras será la formación nuestra formación y nuestra organización política quien decida que qué persona es la mejor capacitada para liderar el proyecto de Izquierda Unidad los próximos cuatro años en la ciudad de Antequera yo siempre he dicho que estoy a disposición de la organización para lo que me necesite y allá donde me necesite y ahí es donde me encuentro El alcalde de Antequera Manolo Barón también se ha pronunciado esta mañana ante esa paralización de la estación de la B de la ciudad una propuesta que estaba prevista para este mes de junio y que se ha pospuesto finalmente para finales del segundo semestre de 2022 Yo en septiembre si no veo movimiento voy a pedir directamente ya una cita una cita porque el mes de agosto sé que es complicado pero una cita presencial personal con el con el presidente la presidenta de Adif en este caso y que nos diga exactamente la situación porque es que no entendemos es que queda nada absolutamente nada y no se ve ningún tipo de movimiento en la en la estación es fundamental para Antequera tener esa estación en casco urbano es fundamental para Antequera que el flujo de trenes lleven a ciudades tan importantes como Granada o Málaga por supuesto Córdoba y Madrid por tanto no cabe excusa ya no sé es que no sé qué le puede faltar porque la información que me envían solamente es las previsiones posponerla para final del segundo semestre del año 2022 pero no me han dado ningún dato más La Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte de Málaga ha cambiado su sede a la calle Cerrajeros del Polígono Industrial de Archidona con este traslado se busca mejorar los servicios que se prestan en el centro y acercar la asociación al tejido empresarial este espacio dispone aproximadamente de unos 400 metros cuadrados de planta con un gran espacio central para reuniones de trabajo que conecta con diferentes estancias además estas nuevas instalaciones municipales también se dedicarán a impartir formación profesional y ofrecer servicios de co-working para empresas muy contentos desde el grupo de desarrollo rural Sierra Norte de Málaga pero también como ayuntamiento de Archidona de poder ofrecer en nuestro municipio este centro como digo y ponerlo a disposición de todos los empresarios no solo de Archidona sino de toda la comarca ha llevado unos meses pero afortunadamente aquí lo tenemos y bueno pues deseando de que todos los empresarios lo conozcan y lo aprovechen y se acerquen para poderlo utilizar nos hemos trasladado más cerca del sector empresarial y con la idea de seguir siendo una herramienta para el crecimiento de la comarca con nuevas instalaciones y nuevas oportunidades de desarrollar aquí pues temas formativos temas de co-working y seguir con el tema de asesoramiento a las empresas y sobre todo pues entendemos que tenemos que estar de la mano de las personas y que esto lo veáis como un sitio donde se puede venir a formarse a aprender a invertir a formarse en cualquier tema empresarial Extenda Andalucía Exportación e Inversión Extranjera organizado junto con la Andaluz Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía la misión comercial inversa Andalucía Cocina en la que se acercan una selecta muestra de gastronomía andaluza representada por 41 firmas de la comunidad a una delegación de 11 invitados internacionales con el propósito de incrementar cuota de mercado en países con demanda creciente de productos andaluces la misión se desarrolla entre el 20 y el 22 de junio en Sevilla y comprende un amplio programa de reuniones de negocio entre las 41 firmas agroalimentarias andaluzas y los 11 importadores y distribuidores procedentes de 8 países cambiando de tema el hecho de ir olvidando la pandemia está trayendo consigo un retroceso en el teletrabajo puesto que cada vez son más las empresas que piden más días de oficina y menos trabajo remoto muchos han aumentado mantenido la productividad y es que durante la pandemia el teletrabajo parecía haber convencido a una gran cantidad de compañías porque les permitió seguir con su actividad a pesar de las 40 antenas los tierras perimetrales y la distancia de seguridad pero ahora queda claro que solo fue un parche útil para solventar la situación El presidente de Estados Unidos Joe Biden mantendrá una reunión bilateral con el rey Felipe IV y con el presidente del gobierno Pedro Sánchez antes de la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid la próxima semana Biden viajará a Madrid tras la cumbre del G7 que tendrá lugar del 26 al 28 de junio en Alemania y antes de que se dé comienzo la cumbre de la Alianza Atlántica el próximo miércoles 29 de junio según ha detallado un funcionario de la Casa Blanca en declaraciones recogidas por el Washington Examiner esta semana será la primera vez que Pedro Sánchez y Felipe IV mantengan una reunión bilateral en privado con el mandatario estadounidense desde que Biden tomará posesión como presidente de los Estados Unidos este sábado tenemos un evento deportivo por la paz y la integración en nuestra ciudad en el que colabora 101 Televisión nuestro compañero Paco Peramos se encuentra inmerso en la organización del primer mundialito por paz y conectamos con él para que nos cuente más detalles me estoy dirigiendo ahora en este paseo real de nuestra ciudad de Antequera hacia el área de deporte importante la colaboración del área de deporte que va a aportar bueno pues la pista de las pistas de fútbol 7 las pistas de césped artificial anexas al pabellón Fernando Arbelle donde se va a celebrar el próximo día 25 de junio sábado desde las 7 de la tarde el primer mundialito por la paz 101 Televisión bueno pues la idea es de visibilizar el estado de los refugiados que por diversos conflictos bélicos pues tienen que abandonar su país su país de nacimiento de nacimiento o de residencia y pedir asilo en otros lugares del mundo hay que tener mucha conciencia y hay que estar siempre en comunión por la paz lo decía yo el otro día en nuestro Antequera Suda en paz primero con uno mismo y luego con el resto del mundo y por eso vamos a reunirnos pues fíjate los refugiados que están aquí en Antequera los que más cerca nos tocan los que conviven con nosotros los de la Confederación Española de Ayuda al Refugiado que están en ese convento de Santa Eufemia al ladito al ladito de la iglesia van a participar en este primer mundialito por la paz también algunos de Prolibertas van a estar las chicas del Antequera femenino alguna representación también del atlético antequerano y bueno algunos miembros del medio de comunicación están invitados todos también bueno pues políticos vamos a ver a Manolo Chicón el diputado provincial vamos a ver también al concejal delegado de deporte evidentemente no puede faltar Juan Rosa bueno José Manuel Puche Fran Mata más gente por ahí algún empleado municipal también que se ha querido apuntar al evento y nuestro alcalde nuestro alcalde de la ciudad Manuel Jesús Barón Río va a actuar de trencilla va a actuar de árbitro va a poner paz en el primer mundialito por la paz en la finalísima a las 7 de la tarde primera semifinal 8 de la tarde segunda semifinal y a las 9 de la noche esa gran final del primer mundialito por la paz en las pistas de Parque Sol en las pistas al ladito como les digo del pabellón Fernando Arballos que tengo prácticamente a mis espaldas eso será el día 25 el sábado José Antonio Borrego Gutiérrez conocido deportivamente como TT sigue al frente del bisóquero Mantequera en su regreso a primera división el técnico en su primera temporada en el banquillo ha sido capaz de guiar al plantel verde a un meritorio ascenso a la máxima categoría del fútbol sala nacional lográndolo en un gran playoff y además la temporada pasada recuerden será recordada también por la gesta de levantar el título de campeón de la Copa del Rey TT ofrece sus primeras declaraciones tras haber sellado su renovación que no se me haya pasado por mi cabeza abandonar ahora mismo el barco y la verdad que con muchísima ilusión después de un año la verdad que no se le puede pedir más pues esta segunda temporada la aflonto con la ilusión del primer día sabemos todos que tenemos un reto un reto muy importante que es disfrutar y competir en la primera división pero sobre todo tenemos una responsabilidad una responsabilidad que es la de conseguir algo que no hemos hecho nunca que es permanecer un año en primera división y con muchas ganas aunque todavía no estamos ni de vacaciones con muchas ganas de empezar ese proyecto con muchas ganas de trabajar con muchas ganas de luchar con muchas ganas de ilusionar a todas las personas que están alrededor nuestra si nosotros creemos verdaderamente en nuestras posibilidades no nos vemos inferior a los rivales yo creo que ya hemos ganado mucho debemos creernos verdaderamente y una vez por todas que somos equipo y somos jugadores de primera división y hay que demostrarlo en la pista otra vez después pues está la suerte el balón que entre o no entre pero la actitud debe ser esa la actitud debe ser la de creer que somos equipo de primera y que por qué no podemos hacer una gran temporada en primera y salvarlo este viernes continuarán subiendo las temperaturas de esta forma en antequera oscilarán entre los 28 grados de máxima y los 14 de mínima mientras que en cuevas bajas se llegará a notar la temperatura más alta con 30 y las mínimas se situarán entre los 13 grados o los 15 que se marcarán en villanueva de la concepción y cuevas bajas para el fin de semana se prevé que las temperaturas sigan subiendo en este sentido se llegará a marcar una máxima de 30 aunque las mínimas nos continuarán dejando noches frescas con 15 grados en nuestra zona y antes de marcharnos les recordamos como cada día que pueden seguir informados a través de nuestra web 101tv.es así como nuestras redes sociales os dejamos ahora con ese spot promocional de la campaña Luz de Luna que hoy se ha dado a conocer aquí en Antequera que pasen una feliz tarde saludos Luz de Luna Luz de Luna Luz de Luna Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.